Efectivamente Toni nos encontramos en Beauty Bar Ruby Studio Y es que hoy les traemos un segmento de maquillaje Y es que el rostro es una de las primeras impresiones que tenemos Nosotras las mujeres cuando llegamos a cualquier lugar Eso lo sabemos muy bien Y es que para tapar cualquier imperfección usamos el maquillaje Aunque a veces no nos quede bien porque no lo sabemos colocar Y es que hoy les traemos a una perfecta maquillista y ella es Ruby Vargas Música Áblanos acerca un poco primero antes de darnos los consejos de cómo iniciaste su carrera Muchas gracias antes que nada por estar aquí en su casa en Beauty Bar Ruby Studio Tengo de carrera 5 años de maquillista profesional Tengo trabajando con artistas 3 años Y la verdad es un sueño que quise desde niña y lo empiezo a hacer hace 5 años Y pues gracias a Dios nos ha estado yendo muy bien en lo que es el mundo del maquillaje Hemos tenido la oportunidad de trabajar con varias celebridades Y pues la mera verdad es un orgullo Es un orgullo estar donde estamos en tan corto tiempo Sí, yo sé que es un orgullo y más que todo una emoción me imagino Porque es que ahora estás con artistas grandes hasta donde he visto Y aparte tu maquillaje perfecto A mí me gusta Muchas gracias Sí, gracias a Dios estamos trabajando con celebridades muy grandes Como Maribel Guardia Hemos trabajado con horóscopos de Durango, Jackie Guerrido, varios canales de televisión Y pues la mera verdad sí, sí estamos creciendo muy fuerte en todo lo que es el mundo artístico ¿Cuándo iniciaste el sueño de poner tu academia? Tenemos un año con Beauty by Ruby Studio y fue algo espontáneo diría yo Todo pasó, uno en veces piensa que las cosas pasan y es el final del mundo Y yo pienso que las cosas pasan cuando tienen que pasar para abrir una nueva etapa a lo que viene Y así iniciamos lo que fue Beauty by Ruby Studio Muy exitosas gracias a Dios tenemos a más de 145 estudiantes ya graduadas y muchas trabajando con celebridades Tenemos ahorita lo que es una colección de cosméticos que te la voy a mandar Nos dices si te gusta nos das tu opinión y pues para todo lo que es la mujer latina, afroamericana Pensamos en todo al hacer esta paleta y estamos muy orgullosos de lo que viene Ok gracias Ruby de antemano porque la verdad las cosas yo soy una de las que necesita un poco de ver como poner el maquillaje Porque todavía no me lo puedo poner muy bien Qué hermosa Como dices eso Ruby que nos traes ahora, que tendencias hay, que es lo más nuevo que esta ahorita Las tendencias de este verano, tu conoces a las Kim Kardashian? Si son muy populares Todos quieren ser las Kim Kardashian, que usan las Kim Kardashian para tener esa cara perfecta El contorno y la iluminación So yo les estaré enseñando como aplicarlo facilísimo, todos lo pueden hacer desde casa en tres pasos Un, dos, tres y ahorita lo vamos a ver Y para eso nos acompaña nuestra bella modelo Samantha Lo que voy a hacer con Samantha, como si ven, ella tiene mucho en los ojos Tiene ese verde, eso lo que vamos a hacer es que vamos a ir con un neutral ¿Por qué? Porque si tienes mucho color en los ojos, no quieres ir con tanto en los labios Solo que te quieras ir ya de reventón a un party, podemos identificarlo a un color un poquito más oscuro Voy a empezar con este neutral, vamos a empezar a formar el corazón del labio Y luego voy a ir con este color Chicas, estos colores son neutrales, los pueden agarrar Este tiene un poquito de chocolate, es un color de mis preferidos para este Muy, muy, muy bonito, muy conveniente de tenerlo lo que es en su casa Y si ven, queda super nice, neutral, no tiene mucho color El contorno va a hacer que esconda todo lo que tú no quieras ver en tu cara Es como una sombra, cuando nosotros usamos lo que es el contorno Empezamos a esconder para definir más lo que es la cara Lo bajamos hacia abajo y escondemos esa paparita que a nadie nos gusta chicas Para que las fotos todas nos parezcamos a lo que es la Kim Kardashian Ahora voy a agarrar una brocha Y ahora chicas, vamos a hacer la iluminación Lo que la iluminación va a hacer es que nos va a resaltar Ok, nos va a resaltar y nos va a dar ese nice, glowy look Si ven, luego, luego que lo ponemos, resalta Ahora chicas, si quieren ver esa nariz bonita, esa nariz bronceada Pueden agarrar lo que es su dedo Y eso es lo que siempre, las mayoría de las niñas quieren, verdad? Todas queremos este look en el día de lo que, no, perdón, en lo que es el verano Queremos estar glowy, dewy, bonitas Y vamos a intensificar un poquito de lo que es el labio Y nada más aquí Si ves luego, luego, como le resalta Chicas, es muy facilísimo Necesitan, lo único que necesitan para crear este look Si ustedes tienen polvo de su mamá, de su tía, de quien sea Dos colores más oscuros que tu tono de tu piel para el contorno Y dos colores más claros para la iluminación Y estos son bronceadores también Como ves, este ya viene con lo que es todo Y deja y te digo que nosotros también sacamos uno de contorno de iluminación Que ya viene todo, viene todo esto en una paleta O sea que va a ser un poco más fácil para todas nosotras Las que no nos podemos maquillar así tan rápido Correcto, vas a tener el paso uno, el paso dos y el paso tres Y ya estas listo para irte de rumba, para irte al mercado, para irte donde tu quieras Oye Rubi, y si queremos como ya me encanta el rojo siempre toda la vida De día, de noche, a la hora que sea ¿Eso es bueno en el día o es malo? ¿Cómo lo podemos usar? Usualmente en el día nos vamos más con lo que son los looks naturales Los looks neutrales en los labios Especialmente porque ella tiene un poquito más de intensidad en los ojos Pero si ya se fuera de noche, ella podría usar un color burgundy Un color, no rojo, pero un color como morado, oscuro Porque esto va a complementar el verde del ojo No quieres tener otros colores que no le resalten Queremos resaltar, si tenemos verde queremos agarrar un color complementario Que le resalte, para que ella se mire más hermosa todavía Si tuvieras colores más neutrales, pudiéramos usar un rojo O lo que es el famosísimo smokey eye Ya ves que son oscuros, claros Y el rojo siempre yo digo que se ve súper elegante Pienso que todos lo deben de tener Todos lo deben de tener en su casa el rojo Porque te saca de una emergencia Si no tienes maquillaje, te pones tus labios rojos, una cachucha y unos lentes Y vámonos de compras Esos otros tips niñas que pueden tener Y muchas gracias Ruby por habernos compartido estos valiosos consejos Que la gente nos va a agradecer mucho en casa Un placer tenerlos aquí nuevamente Gracias a ti Samantha por ser nuestra modelo el día de hoy Y ahora regresamos contigo Tony